Hola que tal amigos, aquí Mr. Soto 333, en esta ocasión les traigo la canción que se llama Playa Solan de los invasores de Nuevo León en tono de Sol, creo que la original está en Sol Sostenido, creo, no estoy seguro, pero lo bajamos a Sol, para que sea un poco más fácil para ustedes La canción está en tono de Sol, como dije, no se conforme a Sol Mayor Empezamos aquí Si, 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 do, re Luego, si, 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 do, re, 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 re Luego Si, 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 la, sol Vamos a hacer esto Después de hacer do, 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 si, 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 do, re, 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 si, 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 la, sol, 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 sol Luego Do, re, mi, re, fa, sonido Re, mi, do, si Si, 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 serían cinco veces, si Si, después de hacer Otra vez Otra vez Y otra vez Se repite lo mismo desde el principio Luego Luego Vamos a hacer la escala Sol, sol, fa, sonido Mi, re, mi, re, do, si, la, sol Y estamos en sol mayor, verdad Después de Pues ya saben cualquier cosa Lo pueden encontrar en la página de Facebook En la página de Youtube Ahí en los comentarios Y ya saben Nos pueden apoyar en la página de Patrona Les dejo el link abajo en los comentarios Para que podamos seguir subiendo videos en Youtube Ya saben cualquier cosa Lo pueden encontrar en Patrona Como Mister Soto O Alejandro Soto Mister Soto 3, 3, 3 Saludos